Bueno, pues ya se sabe, ¿no? En las cuentas del Principado, los presupuestos del Principado de Asturias para el año que viene, Gijón recibe el doble que Oviedo. Novedad ninguna. Ya vendrán los presupuestos generales del Estado, que el año pasado creo que fue 6-1, Gijón-Oviedo 6-1 ganó. Esos terbis los ganan siempre en la costa. Novedad ninguna, porque es el escándalo de todos los años, y así llevamos décadas. Entonces, la novedad es que tenemos un alcalde, Alfredo Catelli, que es mi amigo Adrión Barbón, y todos los años su amigo le hace la pirula. Pero vale, él cantado, mi amigo Adrión Barbón. No solo lo dice, sino que, por ejemplo, en la fábrica de armas, que eran dos partes, el Ministerio de Defensa y Oviedo, pues metió a Barbón, al Principado, y ahora ya son tres partes. Hay que repartir las tajadas también con el Principado. Todo contra Oviedo. Tenemos un alcalde especializado en machacar Oviedo. Pues nada, así está. Es más, según Cristina Cotto de Vox, lo peor de todo es que se ejecuta el 4,7% de lo presupuestado. O sea, que estos presupuestan poco y encima no ejecutan nada. O sea, que Oviedo no existe, vamos, para el régimen socialista del Principado y del Estado no existe. Sencillamente no existe, o mejor dicho, eso es una plaza a abatir. Entonces, pues ni un duro, ni nada de nada de nada. Va a achacar a la ciudad hasta que desaparezca. Están en ello. Número.